La tarde del 21 de junio se llevaron a cabo dos graduaciones de nivel secundaria, las cuales son las que tienen mayor población de alumnos. Tan solo entre dos escuelas se graduaron 747 alumnos. Primero, la Escuela General Nº 1, a pesar de las trabas que se presentaron, iniciaron la ceremonia de graduación en tiempo y forma gracias al esfuerzo redoblado por parte del personal docente y administrativo en punto de las 5 de la tarde. 420 jóvenes recibieron oficialmente la constancia de graduados en nivel secundaria, sobresaliendo con calificación perfecta, quienes llevaron el nombre de la generación, Lisbeth Núñez Burques y Emily Yamel Enríquez Gómez, a quienes se les otorgó un amplio reconocimiento. Asimismo, destacó la presencia de Lolita Montaño, quien fue elegida como la madrina de la generación 2009-2012. Dos horas más tarde, pero en el Auditorio Cívico Municipal, se celebró la clausura de clases en la Escuela Plutarco Elías Calles, donde se graduaron 327 alumnos, al igual que sus hermanos de la General Nº 1, se premiaron a los alumnos más sobresalientes, siendo Juan Isla Serrano, de tercero B, y Delia Priscila Elías Castañeda, de tercero G, ambos con calificación perfecta. Además, que Priscila fue elogiada por sus compañeros, quienes le cantaron las mañanitas tras cumplir años el día de su graduación. Los 747 alumnos, tras recibir su certificado como graduantes de secundaria, fueron felicitados por sus familiares, quienes abarrotaron el gimnasio y el Auditorio Cívico Municipal. En ambos eventos, estuvieron presentes el profesor Javier Carrera, presidente municipal de Agua Prieta, y Juan Manuel Sayar, secretario de Educación y Cultura en nuestra ciudad. Carlos Remorales, para Apsom, TV Noticias.